Bueno, la verdad que muy bien, los chicos están todos practicando, ensayando, estamos preparando las dos primeras obras que vamos a hacer como orquesta, que lleva muchísimo tiempo, porque los chicos han empezado a tocar desde cero, desconociendo absolutamente todo de música y desconociendo absolutamente todo de cómo tocar sus instrumentos, que ellos mismos eligieron. Así que, en conjunto con la Escuela de Música de Corral de Bustos, decidimos hacer un encuentro el día viernes 7 de noviembre y, bueno, estamos en la recta final para prepararnos para ese día. Nos contabas que, bueno, que los chicos por primera vez se encontraron con una trompeta, con una flauta a la versa. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje durante, bueno, estos ya ocho meses? En realidad, no fueron ocho meses porque comenzamos a partir del primero de agosto, que fue la fecha en que llegaron los instrumentos, efectivamente, así que estamos trabajando aquí recién desde el mes de agosto, menos de dos meses, nada. Así que apenas llegaron los instrumentos, nosotros como profesores, que tenemos aquí profesores de flauta a traversa, clarinete, trompeta, violín y viola, y violonchelo, junto con la percusión. Hicimos una muestra para que los chicos pudieran elegir sus instrumentos y a partir de ahí empezaron a venir regularmente a clases. Nosotros estamos en la escuela los días viernes y sábados, los ensayos grupales de orquesta se hacen los sábados. Y, bueno, en este pequeño tiempo, ¿han visto que los chicos están entusiasmados, van progresando de a poquito? Sí, la verdad que esto es un pasito a paso, ¿no? Como toda práctica y como todo ejercicio nuevo, es un primero descubrirse, descubrir de qué se tratan estos instrumentos. Y cuesta, cuesta generar el hábito, generar la disciplina de venir a clases, de venir a horario, pero a la vez nosotros queremos que se apropien de ellos y que no sea una carga, un peso, sino que para ellos sea un disfrute total el poder aprender a tocar un instrumento. Y que, de hecho, los sentimos así. Los chicos que están, están viniendo con todo el entusiasmo y nos gustaría que se sumaran muchos más de los alumnos que tiene la escuela. Sería importante, sí. La convocatoria para cualquiera que quiera participar sigue abierta. Exactamente, exactamente. Como nosotros hemos arrancado, te digo, desde agosto, esto no está planificado de manera tal que si empieza el año lectivo y no me anoté, no puedo ir. No, no es así. En el momento del año que considere o que tenga el interés o la curiosidad, puedo comenzar desde ya. Incluso los alumnos que todavía no se han inscrito o que no se han acercado pueden venir y siguen siendo bienvenidos. Los chicos que se quieran sumar, ¿qué instrumentos hay disponibles? Mirá, ahora en este momento estamos con violín, viola, violonchelo, flauta, trompeta, y me está quedando hipercusión. Flauta, trompeta, clarinete y hipercusión. Esos son los instrumentos que tenemos. Los profes con los que contamos. Ha salido una convocatoria durante estos días para poder sumar los profes también de contrabajo y trombón. que nos está faltando, además una profesora o profesor de lo que es la parte de lectura musical y todo eso. O sea que, bueno, se tiene que seguir sumando gente al equipo, que supongo que ya será para el año que viene. Pero de todas maneras la oferta es bastante abierta en cuanto a instrumentos y todo. Y lo interesante aparte es lo que te decía, que los chicos en poco tiempo ya están tocando en un ensamble de una orquesta sinfónica y bueno, que eso a veces parece complicado, pero bueno, no, no es.